Música Me considero una persona sincera, confiable y leal Música Pues hacer ejercicio, lavarte siempre la cara en las noches Y bueno, esos son los principales Música ¿Cuál es la prenda que más abunda en tu closet? Jeans ¿Y qué prefieres, bolsas o zapatos? Las bolsas Las bolsas, ¿cuánto tiempo te tardas en arreglar? Depende de donde vaya, pero como 40 minutos en general Música ¿Algún ejercicio que practiques? Voy al gimnasio ¿A dónde te gusta irte de fiesta? Me gusta mucho ir a bares y los antros también Música ¿Cuál es la ciudad favorita? Roma ¿Artista de Hollywood que te gustaría conocer? Orlando Bloom Música 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 Música